Con música, cuetones y actos religiosos se vivió la fiesta del Cristo de Siervo de Dios en el templo expiatorio de San Nicolás Tolentino en Taxco, imagen que es venerada por una de las hermandades de penitentes, también mujeres, que aparecen en la Semana Santa. La venta de reliquias, los panecitos y la música popular de la banda fue el toque que se dio para esta fiesta totalmente religiosa en Taxco. También se realizó una misa especial por la imagen que cumplió 30 años de haber sido donada para una de las hermandades de penitentes y que llegó al templo religioso. Pidiendo, Siervo de Dios, que Él sea el que nos ayude a poder contemplar en estos días de cuaresma la persona de Jesús, sufriente por nuestros pecados, humillado, pero también con un espíritu fuerte porque el amor es el que lo hace posible para entregarse por nosotros. Durante todo el día y al caer la noche, la música fue lo que le dio la vida a esta fiesta, mientras que se preparó el tradicional castillo de fantasía compuesto de pirotecnia para terminar con estas actividades y a una semana de que llegue la Semana Santa en Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz RTG Noticias, Raimundo Ruiz Gracias por ver el video